vibrante emocionante e histórica fue la noche del lunes 20 de diciembre durante el desarrollo del primer juego de la serie final del torneo navideño de baloncesto arcardía salona larga 2021 entre los eternos rivales centro y limonaje e ah 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 ¡Gracias! 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 ...este primer piez 50 ¿Te voy a ir hasta pronto ¿Muchas le daba a ti con la habilidad de keyboard? ¡There� querga played! ¡Gracias y Jacob! este juego lo lleva hoy limonar de estos centros los eternos rivales vaya tiki aquí una vez más el equipo centro tiene posesión de la pelota 3 minutos 40 segundos por lugar de este primer tiempo tiene Luis como él como él desde el maracón vaya muchas gracias a todos los centros a todos los centros a todos los centros vaya muchas gracias a todos los centros a todos los centros a todos los centros con las gradas abarrotadas de personas la adrenalina al 100 y los nervios de punta se disputaron los dos primeros cuartos entre los dirigidos por Miguel Soto y Ángelo Casado allí estuvieron presentes disfrutando del evento Aristides Díaz Niño y Néstor Andrés La Máquina Glorias del Baloncesto Coeño entre otras personalidades ¡Gracias! 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 El juego fue un serrullo los equipos se mantuvieron intercambiando canastas pero al final la victoria fue para centro 75 por 69 el tiempo El evento contó con la presencia de la gobernadora civil Oliva Castillo de Perarta, quien destacó el apoyo del presidente Luis Abinader a la realización de los denominados Juegos Navideños, al igual que el alcalde Milton Brea Petro. Kervin Castillo, Chongi y Luis Pujols, la chapa, destacaron con 18 y 19 puntos respectivamente por parte de los ganadores. Estamos haciendo bien, gracias a Dios, me siento bien con mi equipo, porque en sí me apoyaron en todo y me dieron lo mejor. Hicieron los bloqueos que debieron hacer para salir con la victoria y seguir ganando si lo quieren. Gracias por las felicitaciones, nosotros lo que vamos a seguir jugando duro. Mientras que en la causa perdida, Ángel Sánchez, Titi, a Porto XVI. El juego fue narrado de manera magistral por los profesores Juan Antonio Tejeda Timo y Wilson Castillo Tito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!